Abajo, 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 abajo Oh, chingato, me voy a andar subiendo Dale Yo también Yo estaba arriba Todos para abajo, a la I, a la I Todos para arriba, a la I, a la I Bien agachadito, maldito, maldito, maldito Dame un golpecito ¿Quién tiene a Bowser? Yo, yo lo tengo Pues aprovecha Pues me lo ando chingando, güey Que chingados, güey, la botella de Flopper Es la botella de Rewind Por detrás, güey, por detrás Y por adelante, güey No, 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 ya violó por todo lado Ay, no, la escape El rayito dice, está atrás de algo, güey Güey, qué pedo puedo ver a través del mapa Pinche hacker A huevo, güey, pinche mapa bien hecho, güey Ah, está de la verga Me compré mi Mountain Dew y me está dando puntos Así que es loco, güey Mountain Dew, pendejo ¿Dónde quise, güey? Ah, el Double Dew El Double Dew Mountain Dew Mountain Dew Qué pena Güey, no te caiga un perk MLG Dew Es el único perk que me falta, güey Me falta Y dispara si son las fornetas Que metas Doritos El perk Doritos, güey Está cabrón, güey ¿Por qué, güey? Podría, podría ser un íter, eh Gente Y... Lo podría ser, pero el perk no Así un íter, con la animación de que te pones la gorrita Y te chingas unos doritos Si es que me pongo a hacerlo Ah, la virga Sería tan OP, güey Y te diera, te diera Interdiction Sí Sí, estaría, güey Estaría, güey Estaría bien, güey Estaría, güey Estaría guay, tío, güey Hágas la animación Güey, la animación, güey Se toma su Mountain Dew Se come sus doritos Se pone su gorra Que diga OP Y te da un sniper Y que tenga daño infinito, güey No mames, güey Creo que sería el mejor El mejor easter egg De todo el mundo, güey ¿Ya descubrieron la luz? ¿Dónde está la luz? En tu corazón Me ganó el pendejo Güey, no No, la mejor idea, cabrón Te acabo de... Mira Hay un güey Que hace poco me contactó Que me mandó Por Facebook Un mensaje Formación del C-C-Tren Joda, joda, joda Catárquico Que tiene un mapa De un Oxxo De un Oxxo Sí, güey Un Oxxo Güey, tiene un mapa De un Oxxo, güey Güey, yo ya hice un Oxxo Pero mal hecho No, no, no Pero él tiene un Oxxo Así, todo, güey Yo digo que... Le iba a poner Le iba a poner algo de manzano Ya ves que al manzano Lo mandaron a los superlanechi La madre, cabrón Ay, se cayó A ver, a ver A ver, a ver, a ver Estoy aquí al rescate A mí no me regañes, ¿sí? A mí no me regañes Gracias Sonó como rima A mí no me regañes Qué mamada A mí no me regañes A mí no me regañas ¿Me escuchaste? A mí no me regañas A ver, a ver A ver, a ver Chinguisan, chinguisan, chinguisan Bueno Yo le corro Yo le corro Ah, bueno Le estoy diciendo A ese güey Tiene un mapa de Oxxo, güey Y yo digo que el easter egg Sería pagar como 50 mil bar En la caja Te dé tu Mountain Dew Y tus Doritos, güey A la verga No, es más Es más El easter egg sería Encontrar el Mountain Dew Y ponerlo en la caja registradora No, mames Encuentra los Doritos Y lo pones en la caja Encuentras tu gorra O Bey Vas, lo pones en la caja Creo que sí se puede Oh, Bey Y pagas 20 mil baros Y te sale tu Sniper O Bey Y así bien loco Y pones Ay, oh, birga Y en ese momento Se activa la canción De Smoke Will Every Day Hola, birga No Qué bato Está chorreando, güey Señores, mother Si hay alguien Escuchando Que no sea rico Porque ya vi Que ese güey Está bien Está bien Lelo Ya tiene La mejor idea Del pinche mundo No sé Pero mira Te pones challenge Matas 100 zombies De Hesho, güey Y sale así La New Y pones Oh, oh my god Oh, oh my god Oh, oh Es ese ¿Has visto ese video, güey? El morrillo Spawnea, güey Saca su pinche Lanzagranadas Pum Tres Le pones un wombo combo Así Ah, me dio un sniper Oh, Hesho Oh, Hesho Oye, estoy Ahí no suena el teleporter Así no hace Oh, estoy en la base De Minecraft No, no, no Su puta madre Oh, Dios mío Tengo un spiki Ese tiki ¿Qué, qué, qué? Así que no más No, no, no No, pinches escaleras Buggeadas, güey Oh, oh, oh Salve algo OP Heben, Heben, Heben Te va a engatar Oh, Dios Es que güey Está bien OP y arma, güey Es que güey Está bien rota mi arma ¿Cuáles puntos haces Si está bien OP su arma Tiri, tiri, tiri Minecraft Eh, ¿quién me lleva Al Juggerknock? Yo, yo, yo Bueno Heben, acompáñala Juggerknock Oh, Dios mío Es la canción de Oh, es del mundo Ay, Minecraft Ya le sale bien machín Ahora ya le sale con emotion, güey Con feeling Y como para dónde se está Ay, rico ¿Por qué tienes que venir acá, güey? A ver, le quería acompañar Rebo de la manita Yo puedo ir solo, güey No pedí ayuda Primo que nada Oh Exacto Primo que nada Rebo puede ir solo Que ahorita se muere Y mil puntos menos Güey, no estoy tan retrasado No Retrocesado 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 La nueva palabra Tienen que decirlo bien Sí, güey Tienen que decirlo bien Qué eres un retroceso, güey Tienen retroceso mental Voy a un toy En mi corazón Ya casi llego a los 100.000, señores Espero Te deis Pawn no se te va de la internet, güey Eh, güey Ya no pasen En tu conméxico Que tenemos el dinerito Y pum Dinero, 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 dinero Dino ¿Cómo va, Jhien? Es que estamos haciendo Liss de regreses De las mil puertas, güey El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, dinero es dinero Tienes que aprender, si no, no, para qué sirve Güey, es una virga, ya me dio ganas de jugar Mario Se acabó el video, inicio a grabar un gameplay de Mario Doscientos y es exacta Dime que podemos A ver, aquí está lo del Dineishi Pa' todos y pa' tú Pa' todos, pa' mí y pa' ti Claro que sí Ah, la verdad, pinche zombie, no sale, güey Ay, córrele Estoy ready, chingueselo A ti Ah, madre, me todavía quedan doscientos zombies, güey Mi nombre es Ricardo Sí, pero voy a conceder Solo necesito Solo necesito el canal, pinche, gime por denuncia del bananero, güey Qué pierdo, güey No Yo quiero ser el bananero Yo quisiera ser con el bananero algún día, güey Quiero desayunar mi cereal con cerveza, güey Ir al baño con tu pochito, güey Que te impide hacerlo, que te impide hacerlo Y tener un video musical donde salga una moda cromándotela, güey Sí, güey Peñer, muñeca system en toda tu casa Ay, güey Hola, muñeca system en mi casa Muñeca system A ver, necesito que alguien suba, güey O que los tres se queden ahí en la zona del pinche reloj de arriba, güey ¿Y si tú bajas? Para que los pinches zombies vengan acá Ay, acá está más fácil de matarlos, güey A que pinche rebo Se está haciendo de pinches puñosos Ay, ya vas a llegar a los 100 mil Cuando yo estoy a punto de llegar a los 100 mil, güey No mames O sea, qué te mamas, güey O sea, qué pinche serie, güey De 80 mil 800 capítulos Solo porque el pinche rebo Se murió, se murió Ahora es mi pedo, güey Ahora es mi pedo que no mates, güey Mira, puede que sí, va y que no Se fue, se fue Ay, no mames Mira, ricos, me puedes ser chingado, por favor, sube Gracias ¿Y para dónde? Ah, ya me encerré Para arriba, güey Para arriba, güey Ah, huevo Bueno, la neta podemos bajar para abajo, si quiere Tengo el blowzy Güey, lo pinche rebo, güey No, bata la verga, güey No me hace caso Ahí está el blowzy, chingale, le pundo Ya, se murió, güey Ya lo maté yo No aguanta nada No aguanta mi esterio en PC, güey A ver, espérense, espérense Me faltan 1200 No, pues no, güey Va al reloj Quiero matarse Y lo matan al vato, güey A la verga, pinche rebo Viste, vale, verga, güey Se escucha como raziositos la hacen Razios la hacen, exactamente ¿Dónde era el final del mapa, ya? Era arriba, era arriba, güey Cállate, güey Chavo, chavo Deja que se caiga para que la equipe sin populace Págalo ya, güey Págalo, güey Págalo, güey, págalo Págalo, güey, págalo Estamos jugando contra regalos Págalo ya, güey Págalo, güey Págalo, güey, págalo Págalo, curva, chingale Esquera, derecha, izquierda, derecha Ahora acá, ahora acá, ahora acá Aquí, aquí ¿Quién trae esa arma, güey? Págalo, hemos terminado A huevo, a huevo Mira, esa es la pared de la profecía en 8 bits Y así, señores Es como el mapa Se ha terminado A huevo, a huevo A huevo que sí, claro que sí Muchas gracias por haber visto el video Espero que les haya gustado Si quieren más videos Los invito a suscribirse Mi pinche voz culera, güey Oye, José Montan Dio, güey Pero ya saben Necesitamos influenciar en Ricos Así que en el tweet En la descripción voy a dejar el Twitter del Ricos Y spameenlo para que haga un pinche mapa de un Oxxo Con un Montan Dio Doritos y mi gorra de Obey Plugs Montan Dio Así es, chavos Espero que les haya gustado La briga Falou ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!